Esto es lo mejor que puede producir una dirigencia política ineficaz y corrompida que uno ve representada en el G4. Esto es lo mejor que pudieron hacer. Un interinato espectral e irrelevante. Una oportunidad que fue solo para ellos, para mejorar su propia condición y dejar fuera a todo el país. Fue simplemente la oportunidad de ver cómo ellos se distanciaban sideralmente de la suerte y de la condición del país para conseguir ellos mismos un estatus quo absolutamente inmerecido. Y sí, a mí me parece que el interinato, lo dije yo en el 18 y cobré las consecuencias durísimas de haberlo dicho, es crecientemente irrelevante y ahorita es simplemente un espectro funcional al ecosistema criminal que le sirve simplemente para mejorar el ecosistema, su condición y demostrar además que es capaz de vencer cualquier tipo de obstáculo. Y sí, me parece que los venezolanos no entienden por qué sigue el interinato, cuál es su raigambre institucional, cuáles son los argumentos legales, pseudo legales, para legales que permiten decir que ellos están vigentes y lo dijimos en su momento. A aquellos juristas a los que se les ocurrió la estupidez de decir que había una especie de doctrina de continuidad constitucional, allí tienen a este esperpento, que no sabemos si está negociando, qué está negociando, cómo está negociando, que sí sabemos que están a puntico de ir a las elecciones regionales, que ya no hablan de las condiciones para el país, sino de sus propias condiciones mínimas y que al final han embarrado todo. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR.TV, la radio que se ve.